Hola amigos, hola amigas, hoy os traigo el buen vino, el buen coñac de las películas de acción disponibles en Netflix. Es un género del que yo soy muy fan y hoy os traigo el delicatessen, la gran, pues eso, el buen vinito que sacas en las ocasiones especiales. Así que intentaré no alargarme mucho porque es un género, yo os digo, que me encanta. Estas son las mejores películas de acción disponibles en Netflix. Ases calientes, un torbellino de adrenalina, una película que juega con la acumulación constante de adrenalina, de un montón de gente mala yendo a un sitio a liarla, sabes que se va a liar muchísimo, la tensión explota, Ryan Reynolds está en un papelazo, está increíble, está que se sale, es pura adrenalina esta película. The Nightcore for Us, la mejor película de acción disponible en Netflix, si queréis solo lo mejor de lo mejor, la delicatessen, esta es la top 1 sin ninguna duda, las mejores escenas de pelea que yo he visto en una película y lleva un tiempo estando en mi top 1 de mejores pelis de acción de la historia. O sea, no me viene a la cabeza un espectáculo similar, salvo quizá Mad Max Fury Road. Del mismo director, Timoth Jajanto, creo que se pronuncia, viene Headshot, que no os engañe su título de peli de acción bruta, no es eso, es una peli muy fina, es una peli rodada como The Night Comes for Us, como con ese mismo estilo, ese mismo ritmo en las escenas de acción. Es una peli anterior a The Night Comes for Us, para mí no es tan buena, pero porque ya os digo, la de The Night es que es una obra maestra y Headshot está increíble, si os gustó The Night Comes for Us, os gustará Headshot, seguro. The Equalizer, os recomiendo esta película, primero porque está bien, la verdad que la primera parte está muy bien, pero hay una segunda parte que es The Equalizer 2 que está increíble, tiene trama internacional, tiene un montón de cosas. La segunda parte que la hace una película mucho más potente y completa, entonces la segunda parte no está en Netflix, pero sí que os recomiendo que empecéis por la primera, aunque quizás no es 100% necesario ver la primera para entender la segunda, la verdad, pero os recomiendo la de The Equalizer porque me parece una buena peli de acción con justiciero de protagonista, interpretado por Denzel Washington, que siempre mola. Trimple Frontera, un peliculón escrito por el guionista de En Tierra Hostil, solidísima, una película de acción, de drama, de emociones humanas, en la que todos los actores están genial, tienen una química tremenda, en la que se narra una historia tomándose su tiempo para explicarte por qué los personajes han llegado a donde están y donde ves claramente la evolución de los personajes. Una peli de acción, pero también de emociones, de emociones humanas. Wilma, una peli con un planteamiento muy sencillo, tenemos a un hombre y su coche conduciendo por la ciudad, os recomiendo que la veáis si os apetece una peli de acción ligerita, pero que os mantenga enganchados la mayor parte del tiempo. La saga Born, la tenéis entera en Netflix, yo os recomiendo el caso Born, el mito Born y el ultimátum de Born. Brutales, de las mejores películas de acción que podéis ver. El protector, cuyo título en inglés es Homefront, protagonizada por Jason Statham y James Franco. Es una peli de acción de Jason Statham, pero creo que es de las mejores que tiene, así que os la recomiendo si sois fans de este actor y del cine de acción ligerito en general. El mexicano, Once Upon a Time in México, la tercera película de la saga de Robert Rodríguez, de El Mariachi, que siempre me lío, no sé si es la tercera, la segunda, porque como se hizo aquella, o la cuarta, porque como se hizo la de El Mariachi, que era esta con muy poco presupuesto, que estaba muy bien, y luego se hicieron las de Antonio Banderas, que también estaban muy bien, en fin, no lo sé. La del mexicano, que creo que es la tercera de esta trilogía de México, de Robert Rodríguez, me parece una comedia de acción al máximo nivel, combina western, combina cine así de exploitation, de greenhouse, del que le gusta a Robert Rodríguez. Para mí es Robert Rodríguez at its finest, a su mejor rendimiento, al máximo rendimiento que ha llegado este director en esta película. Está disponible en Netflix, si os gusta, os recomiendo la saga entera de El Mariachi, pero esta película es brutal. Y por último, Taxi 2. Hay varias películas de la saga Taxi, esta saga de comedia de acción francesa, es todo lo que se le pide a una comedia de acción. Así que estas han sido mis recomendaciones de cine de acción para ver en Netflix, espero que os gusten, espero que las disfrutéis, y nos vemos en próximos vídeos.